Hola amigos y amigas de todo el mundo, estoy una vez más en Machu Picchu, maravilla del mundo. Hoy vamos a visitar Machu Picchu con uno de los mejores tours del mundo, se trata del tour Valle Sagrado más Machu Picchu de 2 días. En este tour visitaremos uno de los sitios arqueológicos más importantes de todo el Cusco. Amigos, pero eso no es todo, en este tour visitaremos los mejores paisajes, el mejor servicio de calidad de turismo y lo mejor de todo, la comida peruana. ¿Quieren saber qué lugares se incluye, cuál es el costo y todos los servicios que nos ofrece? Acompáñenme a hacer esta aventura en Cusco, Perú. Estamos en el punto de recojo del transporte turístico, ellos nos dijeron a las 8 de la mañana y están aquí puntuales. Hoy realizaremos el recorrido por los principales lugares turísticos del Valle Sagrado de los Cintas. ¿Quieren saber exactamente cómo será el recorrido del día de hoy? Ahí les mando el mapa didáctico y fácil entenderlo. ¡Vamos! El tour comienza con el recojo del turista en la ciudad del Cusco. Luego se hace un viaje corto hasta el Mirador de Taray, donde se consiguen fotos paisajísticas del Valle Sagrado. El siguiente destino es el sitio arqueológico de Pizaj, un lugar con mucha historia. Luego se viaja al pueblo de Urubamba, donde se disfruta de un almuerzo buffet en el prestigioso restaurante Tunupa. Después se visita el sitio arqueológico de Ollantaytambo, famoso por sus inmensos templos de piedra. En la estación de tren de Ollantaytambo, a las 4 y 36 de la tarde, se aborda el tren hacia el pueblo de Aguascalientes. Allí se pasa la noche en un hotel turístico recomendado. Aguascalientes está a tan solo 10 kilómetros de Machu Picchu. Este es el Mirador de Taray. Estamos en el Mirador de Taray. Desde aquí pueden tener una vista espectacular del Valle Sagrado de los Incas. Vamos a aprovechar para tomarnos unas fotos. Más que todo, viendo el nevado allá atrás, como se ven las nubes, como si lo tocaran. Es un paisaje súper bonito y les recomiendo mucho el paseo. Estamos en el sitio arqueológico de Pisa. Una ciudadela enorme, contiene de andenes, templos, casas y más. Mírenlo por ustedes mismos. Amigos, Pisa es enorme. Recorrer, pero el lugar nos puede tomar dos horas. Pero nosotros haremos un recorrido parcial que nos tomará entre una hora más o menos. Ahora sí, acompáñenme a visitar sus principales construcciones. Bienvenidos a Pisa. Nos encontramos a 3.300 metros sobre el nivel del mar. Estamos a 33 kilómetros en dirección noreste de la ciudad del Cusco. Pisa nos va a mostrar la diversidad de andenes que fueron utilizadas para la producción agrícola, como la papa, el maíz. También en Pisa vamos a ver el cementerio más grande de Sudamérica. Alrededor de 10.000 tumbas que fueron colocadas en la montaña, las cuales fueron profanadas por los españoles por la búsqueda de sus tesoros como el oro y la plata. Pisa nos va a mostrar también el camino inca original que conecta hacia la zona de Machu Picchu, a la región de la selva y al valle del Cusco. Vamos a aprovechar para preguntar a los turistas qué les parece este lugar. Ok, desde México. Es mi primera vez en Cusco. Es un lugar increíble. Se los recomiendo. La historia, la agricultura, sus creaciones. Es algo espectacular. Definitivamente regresaría. Hola, ¿cómo están? Yo soy Juan David Díaz de Colombia. Contento de estar aquí en el Valle Sagrado, mirando esta arquitectura tan bella y con tanta ciencia, porque para la época lo hicieron muy bien. Tener estas terrazas donde podían cultivar los diferentes productos y fuera de eso pensar en los cementerios me parece muy increíble. Sobre todo los filtros que hicieron para poder tener estas terrazas. Con la poca tecnología que tenían, hicieron caminos, hicieron terrazas, hicieron ciudades. Muy interesante, de verdad que sí. Muchas gracias. A los pies de Pisa se encuentra un pueblo con el mismo nombre. Vamos a ver qué sorpresas nos tienen. Pisa es famoso por sus talleres artesanales donde fabrican joyas de plata. Aquí vamos a ver cómo se producen estas joyas de plata, ya sea con figuras o motivos amigos. Miren. Ahora vamos a volver al minivan porque viajaremos al pueblo de Urubamba. Allí nos espera un delicioso almuerzo buffet. Se los recomiendo, no saben lo delicioso que es. Bueno, ahora sin más que decir, vamos. Llegamos. Estamos en el restaurante Tumuk, uno de los mejores del Cusco. El tour incluye el almuerzo mujer. Ahora sí no sería más. Y a comer. Muchas gracias. Miren amigos, son muchas opciones. La verdad no sé qué elegir. Amigos, este buffet incluye plato de fondo, postres, ensaladas, sopas, cremas y de todo. Ah, obviamente no puede faltar la comida, pero el ceviche. Amigos, realmente está delicioso para chuparse los dedos. Bueno amigos, ahora nos dirigimos al famosísimo lugar, el sitio arqueológico de Ollantaytambo. Debesar el señorín, un caramelo de copa, masqueador fatal, debe ser. Amigos, miren, este es el sitio arqueológico de Ollantaytambo. Este es un lugar que contiene sitios religiosos y el sector agrícola. Destaca por sus construcciones como el templo del sol, el baño de la yusta, los recintos de las diez hornacinas y más. Bueno, véanlo por ustedes mismos. Vamos. El recorrido por Ollantaytambo sigue una sola dirección. Lo primero es subir estas difíciles escaleras. Después visitamos sus principales templos, luego nos vamos por la sección de los miradores y colcas hasta llegar al inicio. En total la ruta dura una hora aproximadamente. Ahora sí amigos, acompáñenme a conocer este lugar histórico. Muy bien, nos encontramos que es en un lugar inca llamado que es Ollantaytambo. Este lugar fue habitado que es por culturas pre-incas y después por la cultura inca. Este lugar fue una ciudad importante que es para controlar toda la administración, toda la economía y el conocimiento de los incas, pre-incas e incas. Y después así poder expandirse que son los diferentes valles. Entonces, observamos también que en este lugar el pueblo de abajo de Ollantaytambo mantiene todavía las construcciones incas. Es un pueblo inca viviente que es este lugar. Y también si nos vamos a la frente de la montaña, desde ahí vamos a poder observar que son los graneros o las colcas, donde los pre-incas e incas guardaban que son sus alimentos. Y desde ahí también vamos a observar que este lugar tiene la forma de una llama. Hay que saber que los incas, para sus ciudades importantes, tuvieron que construir en forma de animales. Entonces, este lugar en forma de una llama. Y vamos a ver hacia la mano izquierda acá, las construcciones incas en la parte de encima, construcción del Tempo del Sol. Y esta piedra, los incas tuvieron que mover aproximadamente por 10 kilómetros. Extraer de la montaña, bajar la piedra hacia el valle, mover por encima del río la piedra y después subir hasta este lugar. Una construcción imponente que los incas han hecho. Entonces, hoy en Taitambo, un lugar, una ciudad importante económicamente, administrativamente, políticamente, que es para la cultura inca. Este es el Templo del Sol, una estructura conformada por 6 monolitos tallados a la perfección. ¿Cómo hicieron para traerlo hasta aquí? ¿Cómo hicieron para tallar hasta el punto que encajen perfectamente? Este templo es uno de los más sorprendentes y misteriosos del gusto. Ahora veamos qué piensan los turistas de este lugar. Hola, soy Mitch. Vengo de México. Y la experiencia que he pasado aquí en Ollantaytambo me ha parecido increíble. Así que se los recomiendo para que vengan. Pues, me parece que aquí hay muchísima historia. Hay mucho que contar. De las ruinas, de todo, del templo, como tal. La explicación del guía es muy clara. Uno puede entender, puede visualizar la historia, cómo ellos transportaban estas piedras para crearlas y moldearlas. Y desear formar las figuras que ellos quisieran. La cultura, la energía que se siente es enorme. La cantidad de gente que viene. Entonces, siento que es un lugar muy especial. Amigos, ya estamos retirándonos de Ollantaytambo. Y recuerden que a las 3 y 45 debemos estar retornando al transporte que nos llevará muy cerquita a la estación de tren. A las 4 y 36 sale nuestro tren rumbo a la estación de Aguascalientes. Eso sí, no lleguen tarde, chicos. Vamos. Ya estamos en la estación de tren de Ollantaytambo. Nuestro tren parte de aquí a las 4 y 36. Bueno, chicos, estamos puntuales. Amigos, por si acaso, el tour normal del Valle Sagrado de los Incas incluye la visita del sitio arqueológico de Chinchero en su retorno de Cristo. Pero nosotros haremos un tour especial y nos iremos hacia Machu Picchu para tomarnos más tiempo y amanecer en el pueblo de Aguascalientes. El pueblo de Aguascalientes está muy cerca, Machu Picchu. Bueno, chicos, ya vieron allá está nuestro tren, así que haremos una cola de forma ordenada y no se olviden portar su documento y vestir. La verdad es todo súper cómodo, la atención a bordo es muy buena y me parece que lo mejor son los paisajes que se ve a través de las ventanas. Este viaje dura aproximadamente una hora con 40 años. Al final llegaremos a la estación de Aguascalientes en la selva del Museo. Este pueblo también se llama Machu Picchu Cuenco por la cercanía a la ciudad de La Inca. Si quieren pueden descansar o simplemente disfrutar estos hermosos paisajes. Yo voy a disfrutar este paisaje. ¡Gracias! 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 Ya llegamos a Aguascalientes, un pueblo rodeado de hermosísimas montañas. El clima aquí es más tropical, no hace tanto frío como en Cusco. Un personal vendrá a recogernos para llevar a nuestro hotel. El pueblo es tan pequeño que no hay taxis, así que tendrás que llegar a todo lado a pie. Aquí llegan cada día miles de turistas, todos se reúnen con una razón especial, la cual es conocer Machu Picchu. Entremos a nuestro hotel. ¡Vamos! Amigos, ya estamos instalados en nuestro hotel de Machu Picchu. Me parece que el servicio es bueno. Hay comodidad, ducha caliente, limpieza y muchas cosas más para que puedan pasar una buena noche para su visita a Machu Picchu. Este hotel es de un servicio estándar. Sin embargo, el tour permite mejorar por un hotel de 3 o 4 estrellas. Depende de ustedes. Amigos, pueden salir a conocer el pueblo. La cena no está incluida en el tour, así que pueden salir y ver las opciones diferentes que hay. Una excelente opción es ir a los baños termales. Están muy cerca. Los precios varían de entre 20 soles para extranjeros y 10 soles para peruanos. Bueno amigos, ahora sí me toca descansar, ya que mañana necesitamos las energías para visitar Machu Picchu. Hasta mañana. ¡Machu Picchu! ¡Machu Picchu! Una fruta para ir con buena energía y unos huevitos revueltos. Amigos, luego de tomar nuestro desayuno, vamos a ir caminando a pie hasta la estación de bus. El tour incluye los tickets de bus que nos llevará a Machu Picchu de ahí de retorno. Ahora sí chicos, vamos. Y no se olviden su documento de identidad. En ocasiones se forman colas largas para tomar los bicis, pero estos no duran más de 15 minutos. Arriba en Machu Picchu está todo caro, por eso les recomiendo que compren aquí su cenar o bebidas a lo que vean por conveniente. Ahora sí, subamos al bus y no olviden su boleto. Estamos en la puerta de ingreso a Machu Picchu. Aquí deberán mostrar su ticket que el guía les proporcionará oportunamente. También deben de mostrar su pasaporte o documento de identidad. Si desean ingresar a los servicios higiénicos, está en la parte de afuera de Machu Picchu, porque adentro no hay, tan solo cuesta dos soles. Ahora sí, Machu Picchu, ¡allá vamos! Nosotros haremos el circuito clásico que incluye la foto postal y la visita a edificaciones y templos principales. Pero mejor les dejo el mapa dinámico para que puedan entender mejor. ¡Vamos! El recorrido por Machu Picchu comienza con el ascenso por escalinatas de piedra hasta la Casa del Guardián. Allí nos tomaremos las fotos clásicas de Machu Picchu. Luego recorreremos a pie el Templo del Sol, el Templo Principal, el Templo de las Tres Ventanas y el Intihuatana. En el sector de la Roca Sagrada tomamos el camino de salida, pero antes visitaremos la Sala de los Espejos, el Templo del Cóndor y los bellos andenes incas. Está prohibido retroceder. Finalmente debemos salir del sitio Inca luego de dos horas treinta minutos de ruta aproximadamente. Aquí en la Casa del Guardián es donde se consiguen las fotos clásicas de Machu Picchu que todos quieren. Desde acá se tiene una vista general de lo que es el sitio arqueológico. Ahora vamos a preguntar a los turistas qué les parece ver Machu Picchu con sus propios ojos. Machu Picchu, excelente. Me pareció, realmente es una maravilla. Es para que vengan y lo disfruten. Camina, buen clima, excelente comida y los guías excelentes. Los invito a que vengan a Machu Picchu. Bueno, Machu Picchu es un lugar increíble. Las montañas son muy hermosas y las construcciones están hechas por los incas. Tiene demasiada historia y demasiados orígenes. Entonces podemos encontrar muchísima belleza en la naturaleza, en la fauna y la flora que se encuentra acá. Hola, bienvenidos a Machu Picchu. Nos encontramos en una de las siete maravillas del mundo moderno, a 2.400 metros sobre el nivel del mar en la región de la zona conocida como Ceja de Selva, Machu Picchu, que significa montaña vieja. Este lugar fue habitado por alrededor de 800 personas en la época inca, en el año de 1430, construida por el inca Pachacútec. Machu Picchu, una de las maravillas que nos muestra la gran variedad de construcciones indígenas e incas de un 75% del cual fue encontrado en el año de descubrimiento de 1911, el 24 de julio. Machu Picchu, como ven, es una muestra arquitectónica de la más alta jerarquía que fue construida por los incas en la época de Pachacútec. Aquí en Machu Picchu vamos a observar lugares muy importantes como el famoso Intihuatana o observatorio astronómico, el templo de las tres ventanas, el templo principal, la sala de los morteros, el templo del cóndor, una importante construcción que fue utilizada para rendir culto a esta importante ave. Tenemos también el sector industrial, la roca sagrada que fue utilizada como un lugar de culto hacia la montaña de Yanante. Machu Picchu, una de las siete maravillas. Los invito a visitar este magnífico lugar. Ahora nos toca recorrer las principales construcciones que hay en Machu Picchu. Acompáñenme a esta aventura. ¡Acompáñenme a esta aventura! Bueno amigos, ya salimos de Machu Picchu un poco cansaditos pero contentos y hambrientos, así que nosotros vamos a tomar el bus para bajar hasta Aguas Calientes. Recuerden que el tour no incluye almuerzo, así que tendrán que almorzar por su cuenta. Sin embargo, este tour por un pago extra incluye el almuerzo en el famosísimo restaurante Ticuy que está al costado de Machu Picchu. Este restaurante pertenece al hotel de 5 estrellas Santo Ariloche que está ubicado muy cerca de Machu Picchu. En esta ocasión nosotros no hemos reservado este almuerzo especial, pero está 100% recomendado. Bueno amigos, ahora sí, ahí está nuestro bus, nos toca retorno a Aguas Calientes. ¡Vamos! Amigos, estamos nuevamente a Aguas Calientes, esta vez en su plaza principal. Si tienen un tiempo, les invito a que visiten todo el collo de Aguas Calientes. Y si pueden, les recomiendo que hagan compras de último minuto en el mercado de los restaurantes. Bueno, nuestro tren sale a las 4 y media, así que tenemos que estar media hora antes. Eso sí, tómense bien su tiempo. Amigos, como broche de oro del tour, cierre y vamos a retornar al Cusco en el tren Pistadón. El tour incluye un tren expedito, igual es cómodo y placentero. Pero por un costo adicional pueden elegir el servicio de tren Pistadón, este es de un nivel superior al de expedito. Incluye toda la comodidad a bordo e incluso con ventanas de 360 panoramas laterales y superiores. Pero lo más llamativo del tren Pistadón de retorno es el show de danzas y desfile con ropa de alpaca. ¡Disfruten! El tour finaliza con el retorno del turista hasta su hotel en la ciudad del Cusco, tras 4 horas de viaje desde Aguascalientes. En resumen, el servicio incluye recojo desde el hotel, transporte turístico completo en tren y bus, entrada a todos los atractivos turísticos, como Pizaj, Ollantaytambo y Machu Picchu. También incluye almuerzo buffet en Urubamba, una noche de hotel estándar en Aguascalientes y retorno al hotel del visitante. El tour Valle Sagrado más Machu Picchu de dos días es la opción más completa de conocer Machu Picchu junto a los sitios incas más importantes del Cusco. No te lo pierdas y disfruta de Machu Picchu como lo soñaste.